...se acercan e infinitivamente se preparan, porque la selva siempre está llena de peligro. Memento que usted... ...sienten el rumor de un estazo. ¿De una persona? Sí, cabrón. Y viene en son de paz, porque no se junta para acercarse. ¿No avanza con un tigre que fuera a saltar sobre su presa? Sí, eso yo creo, señor. Pero mira, mira quién es, señor. Sí, talamba. Pedrito Salomar. El hombre más hambriento de todas las selvas, por eso venía para acá. Porque parle lo alto de la carne que te pones. Sabía que no te encontraría esta noche a no tardar. Un abrazo, como éste. Un buen abrazo, pero sin apretar muy fuerte en la olama. ¡Pres, no te preocupes! Pedrito Salomar se sentó entre los dos hombres y le echó una mirada golosa a la carne que se asaba lentamente. Tenría los 1 a 20 años. Su ropa era muy vieja, pero sus armas eran modernas y vinculadas. Su mirada era limpia y era un buen amigo de Arandu y Paulamba. ¿Qué haces por aquí, Pedrito? Es veraz. En la cerradura cerró sus puertas por este año. Decidí ir hacia el sur en busca de trabajo. Dedicarme a la casa como antes. Me tiré por los indios de Goulamí que ustedes pasaron esta mañana por su aldea. Entonces, ¿les están siguiendo? ¡Va, pa, ven, cómina! Y en primer lugar para poder comer en mi base hacia el sur. Porque los indios de Goulamí me dijeron que ese era el rumbo de ustedes. Y sé que donde estén ustedes siempre hay buena comida. Y en primer lugar, porque tenía muchas ganas de verlo. Lo sé, Pedrito, lo sé. Tú siempre has sido un buen amigo nuestro. Cuéntanos, cuéntanos. Hoy, día de siempre, trabajo y necesidades. Qué triste es la vida del pobre Arandu. La sal de una incertidumbre para vivir en otra. O al rico también vive en un incertidumbre para saltar su dinero. No, yo prefiero vivir en la incertidumbre del rico a vivir en la incertidumbre del pobre. Al menos el rico come todo lo que le da la gana. ¿Ey, Pedrito, no te parece que se está quemando ya la carne? Creo que es hora de ir comiéndola. Mi hora es no ser duro, el hambre es pacífica. Pero el hambre es una madre, ¿eh? Es que de chico pasé un hambre espantoso. Éramos dos hermanos. Mi padre ganaba poco dinero. Por más que coma, nunca me podré recuperar de todo el hambre que pasé de mí. Vamos Pedramba, no lo tortures más. La carne está lista. Vamos a cenar. La carne está lista. La carne está lista. Lo dudo, Pedrito. Tu voracidad no tiene el límite. A ver, me salí cuatro mil pesos y los cuatro minutos. Un plato así, de soto, y además, miren, allí en la cresta de la montaña. ¡Pero sí! ¡Séñale, pero sí! Sí, en efecto. Señales indias. Los tres miraron aquí a la cresta de la montaña, que ya también comenzaba a quedar en vuelta en la pelumbra. Toda la región estaba dañada por la luz de la liga. Los tres trataron de descifrar a aquel montaje indio, y fue a Arambí el que dijo, señales pidiendo que todos los indios vayan a la guerra. Guerra otra vez entre indios y blancos. Espanto de pensarlo. En primera vez a gente, y luego queda el hambre, junto con la desesperación. Y sobre todo, odio. ¡Mucho odio! Sí, Caulamba, sí. Un odio sin fronteras. Es la segunda vez que veo ahí esas señales de uno. Yo no las digo, bueno, es que el crack siempre estuvo avanzando por los peces de la selva. Yo no entiendo, mi señor. Los niños están en facolos blancos. No va a haber problemas contra ellos. Había vida entre ellos ser más grandes que niños. Yo tampoco entiendo, amigo mío, pero, bueno, es que hacía meses que no veníamos por esta región de la selva. Pero si hubiera peligro de una guerra, un dios blanco que hemos encontrado no lo habrían dicho. Nadie verá plato de eso. Correcto, Caulamba. Nadie. Mañana cuando lleguemos al pueblo podremos enterarnos de todo lo que está pasando. ¿Piensan acampar aquí entonces? Sí, Pedrito. Eso es lo que pensamos hacer. Un rato más tarde, Caulamba se daba dormido. Pedrito, que no pensaba separarse de sus amigos hasta llegar al pueblo, se acostó cerca de la hoguera y pronto también dormía. Solo a Arandu permanecía vigilante. Dos horas más tarde, Arandu despertaba a sus dos amigos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Arandu? Matar a alguien. Miren. Miren aquellas hogueras en las montañas. Yo, yo mismo. Es una señal india. Cinco hogueras formando un triángulo inmenso. Es una orden india exigiendo a todos los indios que se presenten cuanto antes con sus armas. Esta señal no puede ser desobedecida por un indio, a menos que quiera enfrentarse al peligro de morir a manos de los jefes indios, acusado de traidor o de cobarde. ¡Apíjate! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Apíjate, señor! La situación es más grave de lo que pensábamos. Eso creo. Por lo tanto, debemos tratar de llegar al pueblo cuanto antes. Apaga la hoguera, Pedrito. Que Tawlanda y yo nos encargaremos de recoger todas las cosas restantes. Enseguida, enseguida. Yo no entiendo, mi señor. Todos los casistas indios de zonas ser aliados de los blancos. Haber firmado un tratado de paz. No quieren líos. Hay riquezas en las ondas. Ya los indios no son explotados. Quizá haya surgido algún cacique ambicioso y con ganas de convertirse en jefe de todas las tribus. Un hombre deseoso de conseguir poder a costa de la sangre de los indios y los blancos. Estoy tratando de recordar el nombre de algún cacique, lo suficientemente ambicioso y sin escrúpulos para provocar una guerra y no lo encuentro. No, yo tampoco, Pedrito. Quizá se trate de algún cacique nuevo en la zona, tan falto de escrúpulos como lo cree el canalla del gran jefe Uspasario. El gran jefe Uspasario. Un ser lleno de odio que lanzara toda la presidencia contra los blancos. O con una lucha terrible que lo harán mucho comprender a los indios que peleaban por una mala causa y abandonaron a Uspasario. Usted dice muerte Uspasario, ¿verdad, grande? Sí, Pedrito, sí. Vencí y di muerte al gran jefe Uspasario. Ay, mire. Aquí hay una que es clara. Tendré un ranchito. Ay, mire mi señora, ven en serio. Vamos a seguir ya. Vamos. No, las llamas que devoran la vivienda iluminan los contornos. En las cercas están destruidas las pocas roces que allí habían muertas. Muertos los animales de labor. Y fueron doros en el suelo cuatro cadáveres acondiados a balazos. O mataron a nosotros. O una mujer y un niño. ¿Qué parecido les diría? Sí, sí. Verán ellos. Miren. Miren en aquel extremo. Una lanza india de guerra clavada en la tierra. Vamos a verla. Una lanza india con los temas de la guerra en la punta. Observen la letra que escribieron en la tierra reseca con una rama o con una lanza. Una letra es... Una letra un. Una enorme letra igual a toda la lanza de guerra. El nombre de Eustafari empieza con él. Pero, Eustafari ha muerto. Lo mataste tú y arándome lo que hiciste hace unos momentos. Quizás sea uno de los caciques que seguía a Eustafari. ¿Qué va a ser verdad, mi señor? ¿Alguna que lograr sobrevivir y que ahora vuelve para ver sus cuentas el tiempo irá a Eustafari? Vamos a hacer alguna exploración por los alrededores del ranchito. Mientras que haya algún sobreviviente escondido entre los alrededores. Eso ocurre a menudo, Périto. Quizás si lo encontramos pueda darnos informes. Enciendan las linternas. ¡Mira, mira, mi señor! Cuentas de sangre. Casi seca. Y las huellas van hacia aquel extremo. Donde hay muchos árboles. Pero, ¿será algún hombre? Sí. Es que apenas quedó sangre. Debió contenerse la herracia. O tal vez se improvisó una venda. Se trata de un blanco, como habrán notado. Porque usa dotas muy recias, por cierto. Me voy a aprovechar con fusión para unir. Debe estar muy cerca, Pablamba. Las huellas son recientes. E indican que avanza muy lentamente. Muy lentamente. Tengo que llevar al río. Ahí encontraré una cuscada. El hombre se encuentra mal herido, pero no se lo tiende. Sigue avanzando al borde del delirio, del desmayo. De pronto, cien de pasos que se acercan. El hombre se encuentra mal heridos. la noche está en mí, lo hace por ahí. No lo puedo, lo sé. Vienen por allí... ¡No lo disparuen! ¡Lobos, chicos! ¡Hagan tú! Agandú. Agandú es un bien hombre. ¡Venga, Se está desangrando ahora Voy vaciando en franco Adiósme Que me muero Sujételo, cabrón va Sujételo ¿Se murió? No Mira, Arun Vamos a curarlo Vamos a revivir Vamos a revivir Arandu curó las heridas de aquel infeliz Y lo colocó en la boca pastillas radicalizadoras Y el herido comenzó a recuperarse Pero del príncipe de la jungla no se hacían muchas ilusiones El vidrio, mi señor Lo dudo, Taulamba Ha perdido mucha sangre Se está muriendo Pobre hombre Pobre hombre Solo patados Los indios Los indios Los sabemos todos Sabemos que arrasaron el rancho y mataron a los que allí vivían ¿Tenía usted problemas con los indios? Jamás Nunca peleamos por los indios El pajarro Y llegaron de sorpresa Empecé Y no creo Empezar a dar la llama Pelear Pelear Hasta que muere Aquel esfuerzo era demasiado para el herido Aranduco le cuentan que es otra pastilla revitalizadora en sus labios Y el hombre comenzó a recuperarse lentamente Desde lejos un caipolé El adominable monstruo de la selva Lanzaba su grito terrible Porque ya había olfatorado el olor de la sangre fresca Señor No dejes que nos caiga 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 Cálmese Parecía tan crítico el estado de aquel hombre Que Aranduco decidió a darle una nueva pastilla La vida parecía escaparse de tornamentos del cuerpo La milagrosa pastilla Un invento de los sabios del talco suyo Obró el milagro de que el hombre mejorase por un instante El caipolé seguía gritando desde la selva La holanda y ese grito Observaban con profunda compasión al herido ¿Por qué los atacaron los hindúes? ¿Puede decirme por qué fueron atacados por los hindúes? No, 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 ya le dije que hemos peleado con ellos ¿No tiene enemigos entre los hindúes de los contornos? No, no, los hindúes de los contornos Los hindúes de 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 los ¿Cuántos indios eran ellos? Más de... de cien. ¿Dios son niños? Al frente de ellos. Estaba un indio inmenso, como de dos metros, más o menos de estatura. ¿Tan alto? Inmenso. Muy fuerte. Eran caciques. Usaban el penacho de pluma de los caciques. ¿Eh? Y dijo algo que... ¿Qué no has mirado nunca? El caciques. ¿Qué dijo ese caciques? Le gritó a los indios, que había venido a traer la guerra, a la aceleración, a sublevar a todas las tribus. El chamato, sí. Que había venido a buscar a Arandú para matar a mí, a... a... Sí. ¿Pero por qué? El gritó que ganó el primo del Gran Jefe, Uspasari. Y que viene a tomar vengancia contra usted, porque usted mató al Gran Jefe, Uspasari. No debes escuchar un solo capítulo de esta intrigante aventura, dentro de su serie... Arandú, el príncipe de la selva. Es otra superproducción RCN realizada por Alfa. Uhhh 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 ¡Gracias!